De esta forma, como Berito Saya, 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 Saya Las palmas arriba, venga Saya, 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 Saya Y esto es Saya Para ti Y con sentimiento, Moreno Dímelo, Oscar García Uy, 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 mi amor Hace tiempo que mi vida no tiene valor Será porque dentro de mí no llevo un glándolos Tú decidiste no volver Aquella noche yo morí Desde que esta noche nunca más volví a regir Viendo dentro el castigo de no ser de pie Parece que aún no se entendí Que te he perdido para siempre Como te digo que me enseñes a vivir Dime como digo, déjame sufrir Y cada noche me muero de recordar Y cada noche me muero de recordar Y tu cariño Y tu cariño Y tu cariño No puedo más Vivir sin ti, lejos de ti, voy a morir Eso es, lejos de ti, voy a morir Ay, cómo duele, vivir sin ti Lejos de ti, voy a morir Ay, cómo duele, vivir sin ti Y esto es para ti El máximo exponente de la cumbia nina Solamente adquiere el desestrés Báilalo, bózalo, el grupo Zaya Para ti Para ti, mi amor Diego Ramírez Hace tiempo que mi vida no tiene valor Era porque dentro de mí llevo un gran dolor Tú decidiste no volver Aquella noche yo morí Desde esa noche nunca más volví a reír Llevo dentro el castigo de hacerte piel Parece que ahora siempre en mí Que te he perdido para siempre Como te digo que me enseñes a vivir Y cada noche me muero de recordar Tu gran amor Y las palmas arriba Arriba, arriba Ay, tu cariño a mí ven en mí Y ese público No puedo más Como dice el tono Vivir sin ti Lejos de ti Voy a morir Lejos de ti Voy a morir Ay, cómo duele Vivir sin ti Lejos de ti Voy a morir Cómo duele 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 Para ti En el desestrés Gracias